¡Hey Konda! Gente, antes de empezar el vídeo les quería avisar que pueden seguirme en mi servidor de Discord ya que ya está operativo mi servidor de Discord para que puedan unirse y compartir momentos con nosotros y también pueden seguirnos aquí en Discord, mandarnos mensajes y esas cosas, también pueden mandarme un mensaje a mí por lo cual también pueden unirse acá a este servidor, el cual este servidor es para amigos y para suscriptores y para más cosas y también ya tenemos el general, el de memes, comandos, dibujos, discusión, spam, el de spam es para ver si pues alguien hizo spam o no y aquí están las reglas, pueden ver las reglas y todo eso, luego aquí también podemos hacer llamadas y también nada, si quieren unirse a mi servidor de Discord se los dejo acá en la descripción para que puedan unirse y así compartir momentos con nosotros, así que nada, ahora empezamos con el vídeo y adiós, chao y gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí en Roblox y esto, bueno, esto va a ser un vídeo así más o menos corto porque no va a ser ningún aviso ni nada, sino que bueno, como ven, ahora, bueno, no lo ven todavía porque está censurado bueno, en realidad no sé si está censurado o no porque no sé si lo voy a regalitar pero, bueno, como ven, ahora me cambié el estilo de Roblox, gente, sí porque en Instagram gané un sorteo de 800 Robux y bueno, dije, ¿por qué no cambio el estilo de mi personaje? y bueno, gasté un poco de Robux creando el nuevo personaje porque, bueno, o sea, no me cambié de cuenta ni nada simplemente, pues le cambié el estilo, le cambié la ropa, le cambié... le cambié la ropa, el pelo, la cara, todo, o sea, le cambié el objeto del hombro también le cambié todo, todo definitivamente, ya no queda nada de lo de antes le cambié todo lo que tenía y al final, pues, nada díganme en los comentarios si les gusta este estilo y obvio, en los futuros vídeos de Roblox vamos a tener este estilo siempre o puede que algún día lo cambie de vuelta pero bueno, por ahora vamos a tener este, ya que es el que más me gustó por ahora y bueno, díganme en los comentarios si les gusta este look nuevo y, pues bueno, eso, díganmelo y bueno, también quiero decirles muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior nunca había tenido más de 12 likes, en serio, nunca en el canal había tenido 12 likes y el vídeo de Free Fire pasado tuvo más de 12 likes muchísimas gracias a todos y bueno, muchísimas gracias por darle mucho apoyo a ese vídeo se los agradezco muchísimo y bueno, recuerden que ya estamos a 20 de los 200 nos faltan 20 suscriptores para llegar a los 200 estamos en 180 suscriptores nos faltan 20 para llegar y recuerden, la meta de 20 likes para más vídeos de Free Fire y también de Roblox así que nada, espero que les haya gustado mi nuevo personaje y nada, nos vemos en un próximo vídeo se me acabó de desconectar así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo adiós, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!